El binomio cumple una semana con una dinámica positiva. Cámara Harris y Team Works terminaron en Las Vegas, Nevada, una jera de cinco días por Estados Unidos. Se presentaron frente a miles de partidarios en este estado clave del sur del país, un evento masivo, al igual que todos los mitinges que han dado desde el martes, algo destacado por la fórmula vicepresidencial demócrata unas horas antes en Arizona. ¿Han visto cuántas personas se presentaron en Filadelfia la otra noche? Luego, más de 10.000 personas vinieron a este campo en el oeste de Wisconsin. Finalmente, el miércoles, la mayor multitud de la campaña se presentó en Detroit, Michigan. Casi desconocido antes de ser seleccionado como candidato a la vicepresidencia, Team Works aprovechó esta jera para seducir al electorado demócrata. Se mostró crítico contra Donald Trump y, junto con Cámara Harris, desarrollaron un discurso hacia la clase trabajadora. Preocupados por el efecto que el estado de salud de Joe Biden generó en la campaña hace unas semanas, los seguidores demócratas parecen motivados con el impulso del nuevo dúo. Es hora de retirarse, es hora de pasar la antorcha. Ve a disfrutar, apreciar el servicio público. Yo estaba a su favor, pero estaba muy, muy emocionada cuando Kamala Harris tomó el relevo. Este domingo, Joe Biden vio su primera entrevista desde que declinó su candidatura a la presidencia, reiteró su apoyo a Harris y Woods y calificó a Donald Trump de verdadero peligro para el país. Gracias.